¿Qué es la muerte de E.N. Meridiano? Fue un detacado militar que estuvo al frente de varias instituciones, entre ellas fue jefe de Estado Mayor de los Juegos Aéreos Dominicanos, donde hizo un gran liderazgo. También fue jefe de policía y un general muy influyente en la era del expresidente Balaguer. Fue involucrado tangencialmente en las investigaciones de la muerte del periodista Orlando Martínez y por eso guardó incluso prisión. Esa prisión que se le da a ese tipo de militar cuando llegan a ese rango, que es una especie de prisión domiciliaria. A veces en el mismo cuartel donde tiene toda la garantía y puede rodearse de sus familiares. De todas maneras, sabemos entonces que hoy la Fuerza Aérea está de luto y la familia Yuvere Monta también pasa a sus restos y conformidad a la familia de Rafael Yuvere Monta Chinino. Bueno, pasa su alma, don Freddy. Mira, don Freddy, aquí hay una noticia importante que incluso en el día de ayer estuvimos hablando de eso. Miren, voy a leer dos párrafos. La Reserva Federal estadounidense, la FED, concluyó este miércoles su reunión de política monetaria y se espera que anuncie una subida de los tipos de interés. La sexta consecutiva que los mercados creen que será de 75 puntos básicos. Según expertos, la subida volverá a ser de 0.75 y con ello, el Banco Central estadounidense encadenará seis alzas consecutivas desde marzo cuando el regulador decidió comenzar a actuar para frenar la subida de precios iniciada como consecuencia de la pandemia y los fallos de la cadena de suministro global. Y con eso, se espera que se sitúe entre 3.75 y 4%. Bueno, ya el Banco Central nuestro se adelantó a esa noticia que todavía no es oficial, pero como ya la reseña la prensa norteamericana, es un hecho. Eso es un hecho, por lo que como dijimos en el día de ayer, sencillamente el Banco Central actúa de manera proactiva para asegurar que se va a mantener y a sostener la estabilidad macroeconómica. Pero fíjese como dice la información, el aumento de ello va a ser de 0.75 y de nosotros fue 0.25. Es decir que la inflación aquí está más controlada. Claro, evidentemente, porque allá, bueno, allá... Allá es una amenaza real. Sigue, no, no, sigue subiendo a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho. Incluso, podría incluso haber otro incremento de la tasa de integridad de referencia de Estados Unidos si con este último incremento no se empieza a ver un control real de la tasa de la inflación. Sí, sobre la prensa norteamericana quiero comentar también que hoy destaca que el presidente Joe Biden está de visita en campaña en la Florida, activando lo que es la participación de su partido, el Partido Demócrata, en las elecciones de medio tiempo que serán celebradas en Estados Unidos el próximo martes, día 8. Igualmente, la prensa destaca que las encuestas todas plantean que probablemente el Partido Demócrata en el poder, que celebra dos años, el día 8 de estar en el poder, probablemente sufra una aplastante derrota que lo despoje de la Cámara de Representantes y que podría hacer de tal magnitud la derrota del Partido Demócrata en favor de los republicanos, que corre el riesgo de que pierdan también el Senado de la República, lo que sería una catástrofe para el gobierno de Joe Biden. Y que posiblemente también van a perder la presidencia. Y van a perder la presidencia porque precisamente la gente no está conforme con el tema económico. La gente no está conforme con el tema económico. No hay ninguna variable que afecte tanto a un gobierno como el tema económico. A Trump le afectó el mal manejo de la pandemia, que se puso a relajar con eso, se puso a bufiar con eso, a quitarle seriedad. Cuando los norteamericanos estaban muriendo por el coronavirus, hubo un momento en que Estados Unidos se convirtió en el epicentro de la enfermedad. Y mientras tanto Donald Trump estaba relajando con eso y eso le costó a la presidencia. Pues ahora a Donald Trump, que todo el mundo entiende que manejó bien la economía y que además no fue un presidente guerrerista. En sus cuatro años no hubo guerra, ni él provocó ninguna guerra. Más bien retiró tropas de lugares donde había conflicto. Entonces, ahora que la gente está preocupada precisamente por la guerra de Ucrania y que los norteamericanos están preocupados por la economía, pues de alguna manera Donald Trump responde a eso. Así es. Bueno, pues ya al final en el meridiano le comento dos buenas noticias del orden internacional. Rusia ha aceptado reabrir el corredor de abastecimiento de granos y vegetales que salen de Ucrania hacia los mercados internacionales que había estado suspendido durante varios días. Hoy, al mediodía habían salido ya unos 70 barcos destinados a diferentes mercados y qué bueno que se ha producido esta apertura porque ese bloqueo ruso a los barcos ucranianos era un atentado contra la humanidad que está sufriendo una hambruna grande, sobre todo en África. La otra noticia buena es que ayer el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no aceptó directamente la derrota en las elecciones del pasado domingo, pero sí anunció ya la comisión de transición que va a trabajar con el partido de los trabajadores de Ignacio Lula da Silva para los fines de instalar el nuevo gobierno el día primero de enero. Señores, se nos terminó el tiempo. Tenemos que despedirnos, como siempre, dándole las gracias por la sintonía y la atención que nos dispensa. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!